Se viene este video, mi hermano Dogi, que sé que no te va a dejar indiferente, mi hermano. A ver, a ver. Está lleno de problemas y oportunidades. Lo importante es saber levantarnos cuando caemos y aprender tanto de nuestros aciertos como de nuestros errores. ¿Qué es este comercial de rave? ¿Qué es este videoclip de alguna canción de Martin Garrix? ¿No? Pero bueno. Sigamos. Mírense After Effects. Y sobre todo, nunca dejar de prepararnos. Capacitarnos y estudiar es indispensable para tener éxito en la vida. Es por eso que Fuerza Popular ha creado y potenciado una extraordinaria plataforma digital. ¡No! Bienvenidos a Escuela Naranja. ¡Wow, papi! Esto es como un video. O sea, si salía clips de K-Coast en el gimnasio, como si la huevas. Claro, si era un plan de Smart Fit, yo diría, ah, supongo, ¿no? Normal, ¿no? Mira a los profesores de esa escuela. Aguinaga, Moyano, con K-Coast desde Zoom. Mira, controlando a todos sus minions. Ah, papi, es eso, ¿no? Tal cual. ¡Academia de villanos, Tato! ¡Academia de villanos! ¡Qué bueno! ¡No, no, no! ¡Academia de villanos! ¡Qué bueno! ¡Tiene el look, el look todo, weón! Es que es una pela, papi, es una pela, papi. Es una serie web, es una serie web, Academia de villanos. Sí, 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 sí. Una extraordinaria plataforma digital. Una herramienta totalmente gratuita para que puedas recibir una formación política integral que te prepare para cambiar el destino de nuestro país. ¡No, tío, es gratuita! ¡Wow! ¡Adoctrinamiento al máximo poder, weón! ¡Oh, me! Bien, es una plataforma gratuita donde Keiko te enseña a ser facho. Mira, 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 mira el, no sé cómo llamarlo, el primer nivel, historia del fujimorismo, y tiene el tsunami fujimori, el fenómeno del niño del noventa y ocho, la captura del siglo, diez años que cambiaron la historia, procesos y salud de Alberto Fujimori, mira esa, mira ese CV, mira esa malla curricular, papá, aprobación de la nueva constitución, examen, examen de historia del fujimorismo parte uno. ¡No, no! Se pone nota, te pueden poner veinte si eres muy bueno en fujimorismo. Si eres bueno en fujimorismo te deberías sacar cero uno, no veinte. Es feo decir, pero el lado oscuro tiene mejores ideas. El lado oscuro, Palpatine la tuvo más clara que los Jedi, sí. Totalmente. Sí. Totalmente, weón. No me queda ninguna duda. Te damos la bienvenida a una nueva era de la Escuela Naranja. O sea, igual es como que con esta música supongo que quieren traer a alumnos de la Elima y de la Pacífico, pensando que este es el, pensando que este va a ser como una especie de secuela, el Tomorrowland, acá han dicho, ya, este es el sound, ¿no? Sí. Claro, pareció el Tomorrowland, pero en naranja. Pero en corrupto, sí, claro. En corrupto. Más de cien video, clases y video reportajes. Ciento catorce entrevistas y videoconferencias con los más reconocidos líderes políticos. No, mira, hay entrevistas a Lourdes Flores. Hay entrevistas a Antero Flores Araos. Todo gratis, weón. Es como conoce a los villanos, es gratis. Deja que te enseñen los malos, es gratis. El gato fiero, men, el gato fiero ahí. Ah, su madre. Taller de Terruqueo. El Ultra Fez de Keiko. Prensa Chicha 101. Uf. Profesionales y académicos de nuestro país. Y este 2023, con el estreno de dos nuevos programas especialmente diseñados para tu formación política integral. Ingresa hoy mismo a escuelanaranja.pe para que puedas ser un nuevo protagonista del cambio. Ah, ahí están los próximos. Mírenlos bien, miren bien esos rostros. Sí, miren bien esos rostros, Tato. Contra ellos nos vamos a enfrentar en los próximos años. Porque los malos crecen, los malos se hacen más poderosos. Tienen más recursos. Los malos están siendo buenos malos. Malos muy inteligentes. Los malos se están capacitando, sí. En ser malos. Ni siquiera en mejorar este país. Que ya sería lo mejor quizás para ellos ser malos y mejorar el país. Pero no, solo son más malos. Por el amor de Dios.